Francisco Rafael Arellano Félix fue asesinado anoche en el municipio de Los Cabos, Baja California. Arellano Félix, uno de los integrantes del cártel de Tijuana, se encontraba en una fiesta infantil que se celebraba en el Hotel Marbella de Cabo San Lucas, en el corredor turístico. Me enlazo en estos momentos con mi compañero Raúl Flores Martínez, quien nos tiene amplia información sobre este tema. Buenos días, Raúl, te escuchamos. ¿Qué tal, Atalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí en el auditorio de Extensión de la División. Fue para comentarte que alrededor de las 21 horas con 30 minutos, hora local de Baja California Sur, Francisco Rafael Arellano Félix, líder del denominado cártel de Tijuana, fue asesinado en el Hotel Marbella de Cabo San Lucas, en Baja California. Esto lo reportaron las autoridades locales y de acuerdo con la filtración que se ha dado medios nacionales, el mayor de los hermanos Arellano Félix se encontraron en una fiesta infantil cuando dos individuos disfrazados de payasos llegaron al lugar. Uno de ellos se acercó y disparó en primer lugar al cuerpo, que es la herida en el tórax, y en segundo lugar dispara en la cabeza como tiro de gracia contra el esclive del cártel de Tijuana. La información ha salido a cuenta gotas. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se dé una conferencia de prensa por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Hay que destacar algo muy importante, hasta lo que Rafael Arellano Félix fue repatriado después de que cumplió su sentencia en Estados Unidos en 2008 por los delitos de lavado de dinero y daños contra la salud. Hasta la información que tenemos. Se escuchaba por ahí, Raúl, que los asesinos habían llegado disfrazados de payasos. ¿Sí fue este el caso? Así es, porque estaban así este infantil y para que no se percataran que iban directamente, como se dice en el arreglo policíaco, por él, iban disfrazados de payasos. Dos en un vehículo, todavía no se tienen las características de este vehículo. Uno baja, va directamente contra este ex-livel del narcotráfico, le da un disparo en el tórax y cae, inmediatamente le da el tiro de gracia en la cabeza y es donde pierde la vida. Bueno, pues ni hablaron así que los payasos hicieron el show y cumplieron con el objetivo. Gracias, Raúl. Muy buenos días.